El municipio tiene un programa del centro histórico que le llamamos SUFO, un programa parcial y él contempla las facilidades para lo vertical, el problema del centro de la ciudad es que entre semana llegan a las 6, 7 de la tarde y digamos que se muere el centro porque no hay mucha vivienda, los negocios cierran, salvo los fines de semana que Venustiano Carranza y eso, pero inclusive el programa de desarrollo urbano de la ciudad en la parte del centro contempla que ya no se requieren cajones de estacionamiento para construir porque la idea del municipio es facilitar la movilidad a través de la bicicleta, lo peatonal y entonces el problema luego también se vuelven las fincas de valor histórico, que se vuelve un círculo vicioso porque no se pueden tocar pero los dueños no les interesa mucho porque si ellos quisieran tumbarlo y hacer algo nuevo, porque si es importante que en el centro haya vivienda, que sean usos mixtos, no solamente que sea comercio y servicio, pero las facilidades en el programa del SUFO centro existen, ya depende de los inversionistas, hay algunos departamentos que se están haciendo ya aquí por la calle de Gómez Farías, por Allende, algunos departamentos, pero en Allende por ejemplo son 8 departamentos, no es algo muy considerable y es mejor que se vaya densificando así no edificios muy grandes, porque también había un proyecto aquí en Efelizondo subiendo López Mateos, pero la altura ahí se restringió por el INA por el tema de la vista hacia el Cerro del Muerto. Allá hay un proyecto, si va a haber, no sé, algunas 30 viviendas, pero la altura no va a ser muy considerable.